Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Está funcionando esto? Sí. Camilo dice que me escucha bien. Yo traía en realidad un análisis de los documentos que nos motivan a participar en este foro sobre la igualdad. Pero las intervenciones de los panelistas a uno lo motivan mucho a tratar de reflexionar en torno a lo que es el rol de la política para encarar, creo yo, el desafío mayor que tiene nuestra sociedad para sus próximas décadas y que es el avanzar en políticas que nos permitan disminuir la desigualdad en el país. Y sin duda que el documento, el documento base sobre el cual se ha trabajado establece desde mi punto de vista tres ejes que creo que son fundamentales. Uno es el desafío de generar mayor igualdad, pero esa mayor igualdad generarla también con un respeto profundo a la dignidad personal y lógicamente en la definición de todas esas políticas con una mayor participación ciudadana en la toma de decisión. porque tal como aquí se ha dicho, para encarar este desafío mayor no se puede hacer desde la luminosidad de un centro académico, desde la teoría de los economistas o desde el sentimiento o la ideología de los políticos o de la fuerza de un movimiento social. Hay que hacerlo indudablemente, como aquí se ha dicho también con mucha claridad, producto de un consenso, de un diálogo, de establecer bases comunes sobre las cuales podamos desarrollar políticas de largo plazo. Yo le hice el comentario al presidente del Senado con la intervención de Dante Contreras cuando lo primero que dice, bueno, dice, estudié el documento, los dos documentos base y no encontré ninguna propuesta. Y yo le dije a Camilo, sonaron los dos documentos, porque si los documentos no tienen ninguna propuesta. Pero es indudable que después de lo que planteó, viene como lógica consecuencia el ser capaz de construir sobre la base de un diagnóstico común o sobre una visión común las propuestas que sean posibles de desarrollar en un país como el nuestro y en la coyuntura que enfrenta Chile hoy día. Y eso, en mi opinión, es parte de lo que se empieza a generar en un foro como este, en un debate como este, donde hay visiones distintas desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social o cultural. Y a mí me parece que el primer desafío que tenemos, digo, tenemos los que tenemos una determinada visión política, es ser capaces de concretar lo que planteó en su primera parte el padre Fernando Mómez. Es de verdad generar, generar y construir voluntad política para hacer los cambios que se requieren en Chile para poder avanzar en desigualdad. Si no somos capaces de generar esa voluntad política, entonces todo lo que hablemos acá quedará en la línea de las buenas intenciones y no podrán concretarse. Porque después de la intervención del padre Monte, al decir que si no hay voluntad política, bueno, quiere decir entonces que no vamos a poder avanzar en derrotar los conflictos de interés que muchas veces impiden que se tomen decisiones o que se adopten estrategias que tocan interés legítimos. Yo no califico, no descalifico a nadie. Pero eso es parte de la realidad que vivimos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista político, social, en todos los ámbitos, cultural. Y a mí me parece entonces que hay que aprovechar la coyuntura de que vamos a estar en un año donde el país tiene que adoptar definiciones, definiciones importantes. No sólo en quién va a manejar o controlar el poder político, sino que las elecciones presidenciales, las elecciones parlamentarias, el año que viene, que es de desafíos electorales, en mi opinión, debe ser la base para generar condiciones, un debate donde se definan las estrategias y las propuestas programáticas que permitan avanzar en esta materia. Hay un punto que ha sido destacado por todos y que es bueno ratificarlo. Uno es que no se puede desconocer todo lo que hemos hecho estos años. Y no es bueno quedarse en el debate si pudimos haber hecho más o pudimos haber hecho menos, si hicimos lo suficiente, lo insuficiente y se podía haber hecho mejor. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, siempre se puede hacer más. Lo importante es que se avanzó. Y se avanzó en materias que eran fundamentales para un país como el nuestro y fundamentalmente están ligadas al tema de la pobreza, están ligadas al tema del crecimiento, al desarrollo con niveles de estabilidad política, social y económica. Y esas condiciones básicas, elementales, uno debe mantenerlas o debe tenerlas en consideración cada vez que se plantea un segundo ciclo, un segundo proceso de reformas importantes sobre la base de lo que ya se ha construido. Y si queremos avanzar en un Chile distinto, avanzar a un país con mayores oportunidades para todos que permitan avanzar en igualdad, sin duda que hay que planteárselo con sentido realismo, pero también con un sueño por delante que sea capaz de convocar a grandes mayorías que posibiliten estos cargos. Aquí se tocaron algunos elementos que yo rescato. Lo hizo Lorenzo Constant, lo hicieron nuestros economistas, Gonzalo también hablaba de eso, el Presidente del Senado también lo planteó. Si nosotros queremos tener propuestas que signifiquen cambios y reformas estructurales para avanzar en materia de desigualdad, debemos hacerlo sobre ciertas bases. Y hay una que es la que ha permitido, creo yo, que Chile mantenga esta estabilidad política, social y económica, y tiene que ver con el buen uso de los recursos públicos. Con políticas fiscales que, de manera racional, permitan aprovechar la cantidad enorme de recursos públicos de que dispone el Estado para desarrollar políticas, sobre todo enfocadas a lo social. Y eso significa responsabilidad fiscal, en buenas cuentas, han planteado los panelistas. Y yo creo que ese es un elemento que en cualquier propuesta que uno haga hacia el futuro, debe estar contemplado. Segundo, me parece que cualquier propuesta programática, este año como tenemos elecciones y tenemos una infinidad de candidatos presidenciales, lo que a mí me parece muy bien, también se les tiene que exigir a esas candidaturas que nos digan para qué son candidatos, qué es lo que quieren hacer con el país, porque no se trata de postularse a Presidente de la República por el gusto de darse, o darse el gusto de ser Presidente de la República. Se trata de generar una propuesta que se le pueda ofrecer al país, o se pueda convocar al país, o se pueda construir en torno a esa propuesta una mayoría que la respalde para cumplir determinados objetivos. Y creo que esta oportunidad de este año tiene ese mérito. Y yo aspiro a que la cantidad enorme de candidatos que hay en todos los sectores, trabajen en esta línea. Yo lo único que les pido es que lo hagan sobre una base, sobre una base de realismo, en el sentido de que lo que propongan sea posible de desarrollar y realizar en su gobierno, si es que lo ganan, porque si hay una cosa que ha marcado el malestar de la sociedad chilena en el último tiempo, la molestia, el desagrado, la falta de confianza, la deslegitimidad del sistema, es que quienes han asumido o hemos asumido responsabilidades, le hemos ofrecido mucho a los ciudadanos y le hemos cumplido poco. Y el generar expectativas más allá de lo razonable, lo que hace es exacerbar las diferencias, es aumentar las desigualdades y es generar conflictos que muchas veces después no se pueden manejar. Entonces, como una primera, son como bases elementales del sentido de responsabilidad. Y como lo que uno ve y escucha así de buenas a primeras, lamentablemente no va por ese camino, entonces a mí me parece que es importante que hagamos ese ejercicio desde el mundo social, desde el mundo político, el mundo académico, el mundo empresarial, laboral, cultural, hagamos ese ejercicio de exigir, de exigir propuestas, de exigir reformas, de exigir programas que estén de acuerdo a la realidad de nuestro país y que sean posibles de concretar. Esto lo plantea el documento. Lo plantea en el sentido de decir, mire, aquí para enfrentar este tema se requiere de estrategias que puedan ser implementadas en el largo plazo, que no dependan de un gobierno de coyuntura de 4 años que por lo demás es muy corto, sino que además puedan ser de tal manera consensuadas que se puedan desarrollar en el largo plazo y sin duda que las medidas que se adopten o las medidas que se propongan tengan también esa lógica en el largo plazo. Es evidente que cuando todos los panelistas y nosotros decimos que el tema prioritario en el país si queremos avanzar en desigualdad es la educación, y también se plantea el tema de la salud, y se plantea el tema de la previsión social, porque aquí se ligó con lo que significa las bajísimas pensiones a las que están accediendo a nuestros jubilados, se van a requerir más recursos. Y se van a requerir más recursos y eso significa entonces plantearnos derechamente dónde vamos a sacar esos recursos. Inmediatamente entonces viene el debate de lo que debe ser una reforma tributaria. Reforma tributaria que ya la discutimos el año pasado mediante la propuesta de un ajuste tributario que mandó el Presidente de la República, no una reforma en su sentido más amplio. Pero ahí también viene, con el mismo sentido de responsabilidad que yo decía, lo que alguien planteó acá, es decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer esa reforma tributaria? ¿Para esa diferencia de recursos invertirlas en qué? ¿Focalizarlas en qué? El desafío país, no cabe duda, que siempre, hasta que tengamos un solo pobre, tiene que ser pobreza. Pero el segundo elemento que viene para avanzar en temas de pobreza, yo no he notado ninguna diferencia es claramente educación. Y si es educación por las razones que aquí se ha dicho, porque permite avanzar en igualdad, porque en el mundo laboral no cabe duda que el que tiene más educación, más capacitación, más preparación, siempre tiene más oportunidades. Y si tiene más oportunidades laborales, va a tener a la larga mejores ingresos, eso está clarísimo. Y lo que aspiran la gente que está en el mundo del trabajo y lo que está en el mundo empresariado, es tener gente que pueda desarrollarse al mejor nivel. Entonces uno dice en el tema de la reforma tributaria, ¿para qué? Está bien, ahí. Educación, pobreza. Y yo aquí quiero destacar lo que decía Sergio Urzúa. Cuando uno habla de educación, nosotros hemos hecho un énfasis en el tema de la educación pública. Y en el mejoramiento de la calidad de la educación pública. No solo por las razones que planteaba él de mejorar competitividad, sino porque la educación pública es a la que tienen acceso a los sectores más vulnerables del país. Los más postergados, los que económicamente no tienen otras alternativas, los que viven en la ruralidad, los que viven en el campo, los que viven en las poblaciones o los sectores o los barrios de las grandes ciudades que también son verdaderos guetos, están aislados. A eso es lo que llega la educación pública. Entonces el tema de la educación pública para nosotros no es un problema de educación estatal o que queremos que toda la educación la maneje el Estado, no. Es que hay que mejorar la calidad de la educación pública porque llega a los más vulnerables, llega a los más pobres, llega a los más marginados. Y si avanzamos ahí, entonces a esa gente es la que le vamos a dar una oportunidad y eso está ligado al tema de la pobreza. Está real y absolutamente ligado al tema de la pobreza. Entonces ahí uno empieza a encontrar sentido, a trabajar una propuesta de reformas, segundo proceso de reformas políticas, sociales, importantes que vaya enfocando estos temas. En el mundo laboral no cabe duda que hay desigualdades enormes. Yo aquí aprovecho lo que se ha planteado por parte del Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio en el sentido de dialogar de verdad con los trabajadores. Nosotros no podemos seguir pensando en que es posible pedirle al país que tenga estabilidad social, económica, laboral, con una relación tan desequilibrada entre el mundo de los trabajadores y el mundo de los empleadores. No es justa esa relación. No es buena, no es sana. Eso nos genera estabilidad futuro. Si nosotros tenemos altos grados de desigualdad, nunca vamos a tener estabilidad social. Si no tenemos estabilidad social, no tenemos posibilidades de mayor crecimiento y desarrollo en el tiempo y sin duda que eso no permite ni inversiones, ni permite generar mejores fuentes de empleo, ni permite generar estabilidad para los trabajadores, ni permite pensar en un mediano plazo mejorando calidad de vida. A mí hay un tema que me preocupa enormemente que no se ha tocado acá y que tiene que ver con la cada día mayor dependencia que tenemos en el financiamiento del aparato del Estado y las políticas fiscales de los ingresos que nos genera el cobre. Nosotros no podemos seguir pensando que vamos a tener precios del cobre altísimo para siempre. Podemos fijar un horizonte, no sé, serán 5 años, 10 dirán algunos, ojalá. Pero no podemos pensar que vamos a seguir pretendiendo financiar políticas públicas permanentes con los niveles de ingresos por el cobre que tenemos ahora. Entonces el desafío es aprovechar eso, pero simultáneamente trabajar mucho más en innovación, trabajar mucho más en emprendimiento, trabajar mucho más en generar otras actividades que nos permitan suplir esos ingresos cuando venga la época de las vacas flacas. Y no hay que olvidarse que la década del 90 fue en ese sentido con precios del cobre bajísimo. Y sin embargo pudimos implementar una serie de políticas que nos pidieron avanzar en pobreza. Por último, creo que el tema de la focalización que se ha planteado acá es clave. Es impresionante los datos que entregan de que en el último tiempo no hemos podido avanzar más en pobreza. Y a lo mejor porque, a pesar de que se ha invertido mucho más, y a lo mejor porque esos recursos no están llegando a las personas o a la gente de mayor vulnerabilidad, sino que están llegando a otros que a lo mejor no es que no los merezcan. No es a quién se quiere focalizar prioritariamente. Y eso empieza a generar una distorsión. Y es la distorsión de la ficha, y es la distorsión de la gente que miente para acceder al subsidio, y es la distorsión que se empieza a producir cuando perdemos el foco de a dónde tienen que llegar los recursos. A mí me parece que en el tema de la educación está la prioridad total y absoluta de nuestro país, pero también hay otras áreas en las cuales no podemos hacernos los lesos. Hoy día, el mayor problema que tienen los chilenos es sentirse abusados, es sentirse ninguneados, es sentirse muchas veces humillados, en su vida diaria. Humillados porque no tienen servicios públicos de calidad que cuando tienen que cumplir determinada función lo hagan oportunamente y de acuerdo a lo que ellos necesitan, desde el servicio del transporte público hasta la atención en oficina pública. Humillados por el abuso del sector financiero que a uno le cobran lo que quieren y uno nunca tiene posibilidad de defenderse frente a lo que le cobra. El problema de las AFP, el problema de la ISAP, el problema del retail, el problema de sentirse muchas veces estafado y engañado y sin ningún tipo de protección o de capacidad de ejercer sus derechos individuos. Y eso tiene que ver con temas de regulación, de fiscalización, de un buen funcionamiento del aparato del Estado. Y eso pasa por una modernización mucho mayor todavía del aparato del Estado. Y hablo de modernización, yo no soy de los que creo que el Estado resuelve todos los temas, ni me interesa un Estado que no es capaz de solucionar los problemas a la gente. Porque a la larga eso genera problemas mucho mayores. En general no me gusta porque las experiencias que hemos tenido no solo en Chile sino que a nivel mundial demuestran que no va por ahí la cosa. Si va por una modernización de un Estado que sea capaz de responder a las demandas ciudadanas, que sea capaz de generar condiciones para que a los ciudadanos se les respete, que sea capaz de tener regulaciones que permitan que los abusos no se cometan y si se cometen, bueno, tengan las sanciones que correspondan. Ese también es un tema de desigualdad. Ese también es un tema que, claro, no entra dentro del concepto exacto, pero es parte del debate, es parte de lo que estamos viviendo y de lo que sentimos a diario. Y nosotros no nos podemos hacer los lesos frente a ello. Y hay otro tema más que tiene que ver con la desigualdad. Y es el de la regionalización. No está planteado como manera prioritaria, pero en el documento se habla, claro, de lo que es una región muy rica, como es la segunda región y otra región muy postergada, como es la zona de la Araucanía. Pero yo estoy hablando de, porque creo que hay un tema de desigualdad también ahí, estoy hablando de la necesidad de avanzar mucho más en descentralización efectiva a las regiones del país, a las comunidades, nosotros tenemos que ser capaces de tomar decisiones en nuestras propias comunidades, decisiones que tengan que ver con el desarrollo, con la infraestructura, con decidir qué planes de desarrollo creemos para determinadas regiones posibles y que no venga desde Santiago eso centralizado de un ministerio en que ven números o ven cifras y no tienen que ver con la realidad. Porque eso significa dos cosas. Significa desconocer el recurso humano, la capacidad propia de quienes vivimos en las regiones. Porque también ahí hay capacidad, hay creación, hay investigación, hay emprendimiento, hay innovación, hay de todo, nos gustaría que hubiera mucho más. Pero lo que no hay es capacidad de decidir ni políticamente, ni administrativamente, ni financieramente en la definición de las políticas públicas o de las prioridades que nosotros aspiramos en cada una de las regiones. Y eso también genera desigualdades enormes en atención, como decía Gonzalo, en salud, en hablar, en el mundo laboral, etcétera, etcétera. Entonces ahí también tenemos otro desafío que tiene que ver con el tema de las desigualdades. Y después yo creo que hay un tema cultural, solo para terminar dentro de esta reflexión desordenada que nos motivaron los expositores. A mí me parece que en el tema formativo, en el tema cultural, es donde siento que la sociedad chilena está perdiendo el norte. Esto está relacionado con lo que planteaba al principio de que los tres ejes en el sentido de rescatar la dignidad humana, la dignidad de la persona. Pero no en cuanto a individuo solo, aislado, no, en comunidad. Nosotros todos pertenecemos a alguna comunidad. La primera se supone que es la familia. La familia con la diversidad de familias que tenemos, y hay que partir por ahí. Ayer tuvimos un debate en el Senado respecto al tema de televisión digital. ¿Qué tiene que ver la televisión digital con el tema de familia? Pero como estábamos discutiendo de atribución el Consejo Nacional de Televisión, entonces para definir el correcto funcionamiento de lo que deben ser los contenidos programáticos de un canal de operador, salió el tema de la familia, el respeto a la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por un tema cultural. A mí me parece que la vida en comunidad, que tiene que ver con el respeto a la dignidad de cada una de las personas, es algo respecto a lo cual también se requieren políticas permanentes de fortalecimiento. Porque eso tiene que ver después con el respeto a los otros. Tiene que ver con el barrio donde convivimos, tiene que ver con la ciudad donde convivimos. Esta segregación que se vive en las grandes urbes, donde la gente nace en un sector y no tiene idea de qué es lo que pasa en el resto de la ciudad, donde no hay espacios públicos que sean compartidos. Yo vengo de Guay, soy guayino, una ciudad chica, intermedia, no sé cómo se le llamará, pero ¿saben cuál es la ventaja que hay ahí? Es que Moro y Cristiano, los más ricos y los más pobres, andamos por el mismo paseo peatonal, tiene tres cuadras. Vamos todavía a la misma plaza, compartimos en el mismo estadio, de fútbol o de deporte, casi en los mismos colegios, nos vemos las caras en el mismo mundo laboral y eso hace que sea una ciudad mucho más amigable, que sea mucho más justa, que sea más compartida, que nos sintamos parte de una comunidad. Eso no existe acá en Santiago. No existen ni siquiera en los barrios, el padre planteaba el tema de que la estación central, los que están para el norte, los que están para el sur, son de uno y se ven de otra manera. Esa segregación es terrible. Esa falta de sentido de comunidad le hace muchísimo daño a cualquier sociedad y nunca podemos pensar en avanzar en igualdad si mantenemos esos niveles de segregación. Sergio creo que decía, uno sabe el futuro que le espera a alguien por el colegio en que estudió. Y me acuerdo que antiguamente en Santiago se da esa misma visión, se sabe el nivel socioeconómico de una persona o si es de mayor pelo o de menor pelo cuando le dan el número de teléfono de la casa a uno. Entonces, claro, uno sabía por el número que iniciaba, si era de Providencia, si era de San Miguel, si era de Pudabuelo, no sé dónde. Entonces, ya se miraba en menos. Veía en el currículum cuando postulaba a una pega, a ver de dónde viene este gallo. Y yo decía, ah, mira, ¿y qué es lo que hacíamos los chilenos? Lo que hacemos siempre, poníamos un teléfono que no correspondía para poder salvar esta cosa media segregacionista o esta visión desigual muchas veces que tenemos. Yo lo felicito, Presidente, felicito al Senado por esta iniciativa, a los panelistas, esta convocatoria que ha tenido. Sin duda que el gran desafío que vamos a tener los políticos o quienes quieran dedicarse a la política en este año y en los próximos, es ser capaces de construir condiciones para generar políticas públicas, reformas estructurales a lo que es el funcionamiento de nuestra sociedad que permitan avanzar en una mayor igualdad entre los chilenos, porque si no somos capaces de generar eso, de avanzar en eso, no vamos a tener posibilidades de pensar que el crecimiento, el desarrollo, la estabilidad, la tranquilidad, nuestro sistema democrático, etcétera, y todo lo que gozamos ahora pueda mantenerse por mucho tiempo. Muchas gracias.